Cuba Información Los informes que presentan los organismos de Naciones Unidas suelen ser noticia en los grandes medios de comunicación y los datos que destacan dichos organismos en sus presentaciones de prensa suelen ser destacados a su vez por dichos medios. Pero a veces no es así. A comienzos de abril la UNESCO presentaba su Informe de Salimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2015, un balance 15 años después de lo conseguido por 164 estados en relación a seis grandes objetivos establecidos en el Foro Mundial de Educación de Dakar en el año 2000. Uno de los datos que la UNESCO resalta en este informe es que en América Latina y el Caribe solo un país ha cumplido el 100% de dichos objetivos. Cuba. ¿Entienden ahora por qué la gran prensa no se ha interesado por el citado informe de la UNESCO? El informe ubica a Cuba en el puesto 28 a nivel mundial, a la par que Reino Unido, Japón, Noruega, Suiza y Finlandia. Destaca, por ejemplo, los indicadores de equidad de género en todo el sistema educativo de Cuba, cercanos a la paridad total, y la calidad de la enseñanza en la isla, muy relacionada, por ejemplo, con el ratio de alumnas y alumnos por docente. Frente a la media mundial de 40, Cuba presenta un ratio de 10 estudiantes por cada profesor o profesora. Que el sistema educativo cubano siga siendo elogiado internacionalmente puede resultar curioso, cuando las propias instituciones de la isla se muestran preocupadas por cierto retroceso recientes. Además, lejos de recibir el reconocimiento de la UNESCO con triunfalismo, la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, afirmaba que el gobierno cubano se encuentra insatisfecho, ya que Cuba tiene muchos retos por superar, especialmente en la formación del personal docente, la infraestructura y la informatización del sistema educativo. Sobre los elogios de la UNESCO a Cuba, como era de esperar, no hemos leído una palabra en los grandes diarios internacionales. El periódico español El País, a pesar de que suscribió un acuerdo con la UNESCO hace apenas dos meses, a pesar de que ha publicado en los últimos meses varios artículos sobre la situación de la educación en el mundo, en los que Cuba tampoco es mencionada, ha ignorado absolutamente el citado Informe de Seguimiento de la Educación para Todos, de la UNESCO. Una organización mucho más vinculada a los valores ideológicos de las grandes empresas de comunicación, el Banco Mundial, reconocía el pasado año que Cuba es el país del mundo que más invierte en educación. Con el 12,9% de su PIB invertido en educación, la isla supera países como Dinamarca con un 8,7%, Reino Unido con un 6,2% o Estados Unidos con un 5,4% del PIB. En un informe anterior titulado Profesores excelentes como mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial también elogiaba a Cuba por disponer del mejor sistema educativo de América Latina y el Caribe. Pero la autoridad ideológica del Banco Mundial tampoco ha servido en este caso para que los grandes diarios se hayan interesado lo más mínimo por sus datos incómodos sobre los éxitos del sistema educativo de Cuba.